Hola a mis queridas señeras y generales de la vida, nueva vez por aquí con estos mini videos que les estoy haciendo porque el factor tiempo ha estado en mi contra, pero siempre pasando a traerles las cosas que entiendo que pueden ser útiles para ustedes como lo son para mí. Hay una planta en México, es una planta oriunda de México, se utiliza a su corteza para hacer té, tiene muchísimas utilidades, es antiinflamatoria, ayuda con bacterias estomacales, intestinales, de hecho se utiliza para el Helicobacter pylori que es una de las bacterias que más ataca y está atacando actualmente mucho a las personas. Este té no creo que lo pueda conseguir en todas partes, yo le propuse a algunas tiendas aquí en Puerto Rico, tiendas de productos naturales que trataran de conseguirlo en el momento que ellos ya lo tengan, entonces les dejo saber cuáles son las tiendas a las que les he propuesto y me dijeron que si lo iban a buscar, porque esto es un tipo de producto que usted va a notar diferencias cuando lo utiliza. Para las personas que tienen problemas de fibromialgia tenemos muchos problemas con los intestinos, ya he sabido que nos crea 20 cosas el problema intestinal, entonces es la razón por la cual yo estoy tomándolo, de hecho esta está abierta y quise pasar a dejarles saber, pero tengo una sugerencia para mis compañeros preparados y para los que aspiran a comenzar en el mundo de la preparación. En Amazon venden esto, esto se llama cuachalalate, se llama cuachalalate, se lo dejo al lado de la pantalla y lo venden, venden la corteza, en sí usted puede comprar la corteza en Amazon o Ebay, entonces ¿por qué les digo? Porque la corteza usted puede llevarla en su mochila, porque es excelente en caso de que una persona tenga una herida para lavar la herida, limpiarla y evitar que agarre algún tipo de bacteria. Entonces, para las personas que vivimos en el mundo de la preparación y para los supervivencialistas, esto es de sumo interés. Tenga en su mochila, usted agarra, ven, mire, mire acá es la corteza, usted agarra unas cuantas piezas de corteza de estas, las pones en una bolsita C-plug y puede tener en su mochila y le puede ser de gran utilidad porque ayuda a cicatrizar bastante esto. Incluso personas que tienen problemas, que tienen pie diabético y esas cosas y que en determinado momento pues se dan una pequeña herida, debe rápido hervir. Esto lo que usted hace es poner agua a hervir a los 10 minutos, echar la corteza o en este caso sería la bolsita de té, ¿no? Si lo que tiene son las bolsitas de té y usted puede lavar su pie con esto. Les digo, esto tiene múltiples usos, pero me estoy enfocando más en la parte de nosotros la gente preparada que andamos buscando cosas que en caso de emergencia, sobre todo los que vivimos cosas como el huracán María, que sabemos que los problemas estomacales pueden determinar la vida de una persona. Entonces, este tipo de producto es sumamente importante. Este se llama guacolgi, pero es cuachalalate. Usted lo va a buscar como cuachalalate, así mismo como suena. Y si están viendo aquí mis, ustedes saben que yo siempre tengo de esto mucho, mis sogas, es porque como se anunció mal tiempo y no sabíamos si el sistema ART se iba a acercar más a la isla, pues yo rápido estoy lista para si tengo que amarrar cosas. Y es mi consejo. Yo siempre les hablo de que tengan cuerdas. Miren, estas cuerdas son súper baratas. Los chinos las venden baratísimas siempre. Yo les hice un video sobre numeraciones, cuáles son más fuertes, cuáles son más débiles. Yo siempre tengo diferentes tipos para diferentes usos. Y claro, lo primero que hago, si ya sé de antemano que estamos en temporada alta de huracanes, aparte de que están ocurriendo cosas que nada tienen que ver con la temporada de huracanes y es que el medio ambiente está muy complicado y a veces hay vientos, ráfagas fuertísimas de viento y todo eso. Cualquier mal tiempo, pues usted saque su soga, póngala en un sitio visible por si las va a utilizar, más la que usted tenga en su mochila, siempre téngala. Y saco mis raditos, saco mis... Ustedes saben cómo es esto. Las personas que estamos en esto, que cada día más agradecida de Dios por la decisión grandiosa de ser parte del mundo de la preparación. Ha sido, creo que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y sepa que para una persona decir eso, tiene que ser que los resultados han sido grandiosos de verdad. Entonces, pues lo que yo hago es que pongo mis uvas por aquí, sobre todo ahora que tengo a mi esposo con problemas de salud y tengo la batuta al 100, o sea, al 100%, pues claro que yo no voy a ponerlo ahí a amarrar cosas. Entonces, de hecho, yo siempre lo he hecho. Es mi personalidad. Esté él o no esté, esté enfermo o no esté, yo siempre me subo a mi escalera y comienzo a amarrar cosas, cosas que son de importancia cuando sabemos que pueden venir ráfagas de viento fuertes. Volviendo a lo del guachalalote, por favor, si ustedes están en el mundo de la preparación y usted tiene mochilas 72 horas o tiene familiares, esto ayuda para un montón de cosas. No voy a hablar mucho este video. Ustedes saben que el factor tiempo está en mi contra en estos días, pero les voy a dejar a un lado de la pantalla otras cosas que son de utilidad de esta corteza. Puede comprarlo como le digo en corteza y llevarlo en su mochila o lo puede comprar en prácticas bolsitas como esta, que es un té que yo estoy consumiendo y que los resultados son maravillosos. Si usted es una persona que tiene problemas como el síndrome de Kohn y esos problemas intestinales serios o tiene Helicobacter pylori, que es una bacteria tan terrible, esto ayuda mucho con este tema de las bacterias. Si tiene también el estómago inflamado todo el tiempo, exceso de gases, parásitos y esas cosas, esto es súper bueno. Usted el segundo día de estarlo tomando ya comienza a sentir la liviandad que da el consumirlo. Pero recuerde, es excelente para casos de emergencia. Si usted se ve con una persona que ha tenido algún tipo de herida, que necesita estar desinfectada, las personas también que tienen muchos barros en la cara pueden utilizar esto porque trabaja súper rápido en eso. Además, si tiene úlceras gastrointestinales, le va a ayudar muchísimo. Yo los voy dejando. No sé antes decirles que estamos viendo tantas cosas. Dios mío, estuve escuchando lo que ocurrió esta semana. Ayer creo que fue, estuve viendo lo que ocurrió en España con los granizos que lamentablemente un niño perdió la vida porque se están dando unas granizadas así muy fuertes en diferentes partes del mundo. Mi invitación a la gente es cuando le anuncie algún mal tiempo, por pequeño que usted entienda qué es, si no tiene nada que buscar en la calle, como veo a las personas que le dicen, los ríos van a estar crecidos, el oleaje va a estar alto y la gente es como que es una invitación a hacerlo. Para todos ustedes los que están por aquí siempre conmigo y que se han estado preguntando de mi lejanía, mis paisanas, un abrazo a mis paisanas, mis hermanas dominicanas que han estado preguntando, pues la situación es que estoy atendiendo a mi esposo con asuntos de salud importantes y necesita de mi 24-7. Y eso para mí es importante estar haciendo presencia y trabajando con la parte emocional para que todo salga bien. Así que gracias como siempre a todos por su compañía. Mantenga siempre cosas que son de utilidad a mano. Bueno, ya nosotros este año cumplimos, no recuerdo exactamente cuántos años ya que pasó María, pero el recuerdo está vívido y aprendimos cosas. Y aprendimos, una de las cosas que aprendimos es que hay cosas que son importantes tenerlas a mano porque pueden determinar quién vive y quién no. Así que recuérdese, la naturaleza está haciendo sus cambios y nosotros debemos ir adaptándonos a esos cambios. ¿Cómo? Pues poniendo un pie delante a circunstancias que puedan ocurrir. Así que abrazos a todos, gracias por su atención, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de mi vida de una forma que no la he pedido yo por aquí. Sin embargo, ustedes, vaya de ustedes, están muy pendientes de qué pasa conmigo. Eso yo lo agradezco muchísimo. Ustedes son el canal, yo soy la cara del canal y ustedes conforman lo que es el canal general de la vida. Porque ustedes son generalas y generales de la vida. Ahora sí que nos hacen falta los dos ingredientes que yo siempre propongo. Agárrelos y agárrelos fuerte. Yo he tenido en estos dos meses que abrazar mucho, mucho eso que yo siempre digo y seguir adelante porque hay días donde tiemblan las piernas y hay que seguir andando el camino. Así que llénese de mucha, peace and love. Bye.